¿Qué tal chicos? Soy Herier y bienvenidos a un nuevo episodio de Ravenbound. Hacía tiempo que no he traído este juego y la razón de que lo traigo hoy son dos cosas. La primera, han metido mucho contenido nuevo, bastante, mucho contenido de calidad de vida, de quality of life como le llaman, que ahora los comentaremos. Un árbol de habilidades fuera de la partida, que está bastante bien. Y segundo, es un vídeo patrocinado, tenéis un enlace en la descripción, podéis visitarlo si queréis, ¿vale? Me apoyáis haciéndolo. Y poco más, echemos una run, lo primero. Esto fuera. A ver, tenemos progresión fuera de partida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando acabamos una run, ganamos unos puntos, ¿vale? Que invertiremos aquí, en este árbol de habilidades. Este árbol de habilidades nos daba los traits iniciales, atributo único, atributo... desbloquear pueblo. ¿Pueblo? Bueno, atributos, armas, ¿vale? Beneficios de armas y, pues eso, perks, básicamente, que obtienes al empezar la partida, ¿vale? También han introducido nuevas cartas, nuevas armas, bastantes cambios interesantes, ¿vale? Hay un montón, 214 ya ahora. Entonces, hagamos una partida. Antes aparecían aquí varios personajes, ¿os acordáis? No quiero para nada un personaje de martillo, tío. ¿Puedo cambiarlo? Vale, si le das a la derecha, cambia. Entonces, tenemos... ¡Joder, la música! Tres tipos de atributos iniciales. De pueblo, de arma y rasgo único. Estas cosas cambian en cuanto... En cuanto inicias con un personaje nuevo, ¿vale? A ver, tenemos el cimblar. Manal descartar cartas. El daño de arma aumenta un 30% contra enemigos aturdidos. Es que no quiero el martillo, tío. Es que no quiero parar el martillo, no me gusta, tío. Calculador. El daño de arma aumenta un 10% y la armadura aumenta un 8%. Puedes tomar cualquier tipo de carta de arma. Pero es que lo de rasgo único, un 50% cuando el subido no está activo... A ver, ¿esta? Al estar enfrenesida, probabilidad de golpe crítico aumenta un 30%. La esquiva perfecta se reinicia y distinta la duración. Vamos a jugar con este tío. ¿Vale? Entonces, han introducido ciertos cambios. También gráficos, por cierto. El juego se ve más bonito, más pulido. Voy a empezar por el de fuego, que es uno de los más complicados. Por lo demás, es lo mismo. Desgraciadamente. El mundo sigue siendo muy amplio, muy bonito, muy vacío. Tienes que hacer varios tipos de campamentos para mejorarte y pues ir al boss final. Ahora hay ciertas cosas. Hay como unos altares en los que gastas unas llaves. Tenemos dos llaves. ¿Veis arriba? Tenemos dos llaves. Que los gastas como en esos altares. Ahora lo veréis. Porque el sistema de odio también ha cambiado un poco. Puedes reducirlo también con cartas, el sistema de odio. Lo que abrir cofres con odio te daña el arma, te daña la armadura. Te quita oro, te quita maná, ¿sabes? Aumenta los precios del mercader, cosillas así. Que luego puedes reducir con cartas. Pero bueno, en general, es un mejor juego. Han rebalanceado bastante todo. Los bosses ya no son tan injustos. La dificultad no es tan injusta. Han rebalanceado mucho. Lo cual es agradecer. Pese a las críticas que se ha llevado el juego, que se ha llevado muchas críticas. O sea, el juego se ha ido llevando desde que salió una cantidad de críticas loquísimas, ¿vale? Y a pesar de ello, siguen actualizándolos, siguen metiéndole contenido. ¿Esto es un poco alto? ¿Los cambios qué? Ah, aplicar. Vale. Piamos los fragmentos, los fragmentos y el maná. Hay un talento muy bueno que han introducido en el árbol de habilidades. Y es que esta semilla de maná te da más maná por rango que le hayas dado al árbol de habilidades. Como yo lo tengo en rango 2, que creo que es el máximo. Ahora te da 7, el primero. Antes te daba 5, ahora te da 7. Y lo segundo, te daba 7, ahora te da 9, ¿sabes? Otro cambio importante es cuando purificas una zona. Ahora te marca dónde están los altares purificados. ¿Vos lo veis? Ahí hay uno, otro, otro y otro. ¿Veis? Está muy bien eso. Ya no tienes que meterte en cuervo y buscarlo. Ahora te lo marca, lo cual es fantástico. Toma. El juego, desgraciadamente, sigue siendo un RRRRRR, ¿vale? Un machacabotones. Esquivando todo lo que tú quieras, pero un poquito machacabotones. A ver. Talento recatador. Todos los precios de los comerciantes cercanos son un 25%. Esto no es malo, ¿eh? Mientras estás en máximo de concentración, tu daño aumenta en 20. ¡Uh! 41 de armadura. Es que esto es muy tocho, ¿eh? 41 de armadura. Voy a ver esto. Esto es maná. Esto es una carta de maná. Vale. El maná funciona para equiparte ítems, ¿vale? Y los ítems equipados, evidentemente, te ayudan a progresar para poder enfrentarte al boss del tier, el boss de la región, de forma más sencilla. O sea, vamos a hacer 4 o 5 campamentos, ¿vale? Alguno de odio, para que lo veáis. El sistema de odio es esa barrita que tenemos abajo a la derecha. Otro cofre de maná, tío. Qué pena. Hasta el día de hoy, yo sigo siendo incapaz de pasarme una run, ¿vale? Muerto. Más maná. ¿Cómo saqué maná? Por la forma del cofre, ¿vale? Este cofre así redondeado. Ah, sí. Es un... Es un cofre de maná. Más armaduras. No, gracias. Un martillo. Es que no va a llevarme nada. Bueno, ¿puedo descartar con este personaje, no? O sea, me puede llevar eso y descartarlo. ¿Y le da daño a mi arma? Sí. Vale. Es la pasión del personaje. Puedes descartar... Hay un personaje que al descartar cartas ganas maná, otro que ganas oro. Este ganas daño en tu arma. Lo cual está bastante bien. No hay un campamento ahí abajo. Lo que no sé por dónde se entra. ¿Por aquí? ¿Por aquí abajo? ¿Dónde cojones está eso, tío? ¿Por aquí? ¿Dónde está la entrada? Ahora, podremos buscar un altar de cuervos. Aquí, por ejemplo. Y buscarlo, ¿vale? La dificultad de los campamentos se termina con eso. ¿Veis ese símbolo que está en rojo? Eso es un campamento, digamos, de élite, tocho, ¿sabes? Tened cuidado al principio. ¿Dónde está la entrada? Tiene que estar por aquí abajo. Ah, mira. Aquí. Por lo demás, es un roguelike... Estilo souls-like, ¿vale? Está guay. Es una combinación que a mí particularmente me gusta. Pero el juego no deja de ser, como digo, un machacabodones. En frenesí, ganas más daño. ¿Runas? No. ¿Por aquí? Porque tiene que haber más enemigos, ¿no? Defendiendo esto. Sí. Necesito un arma mejor, ¿eh? Esta espada es muy mala. O sea, en cuanto a daño, quiero decir. ¿Ya? Enemigos cerca. Pero, márcame los enemigos, joder. Para volverme loco buscándolos. Me caigo. Me caigo. ¿Dónde están, tío? Eso es una mierda porque tienes que limpiar todo. Pero claro, ¿dónde cojones está el enemigo que me falta? Tendría que haber una forma de ver al enemigo. Ah, mira, ahí está, cojones, con la vista del cuervo. Vale, gracias. Me hemos reventado mutuamente. Cada momento he conquistado. Vale. Eso sí es un objeto. ¿Algo bueno? Monedas está muy bien, ¿eh? 150 monedas. A cambio de uno de maná. Te lo compro. ¿Qué me quedó un altar solo? No, me tiene que quedar otro más, ¿no? Solo queda este. Bueno, espérate. Vamos a matar a estos tontos y conseguimos fragmentos. Cuanto más raros y difíciles los enemigos que mates, de mayor rareza los fragmentos que te dan, ¿vale? Por lo cual, la recompensa al convertirlos en objetos, evidentemente, es mucho mayor. Mis golpes críticos, 30% de probabilidad de sangrado, una espada y escudo nueva y una espada de dos manos. Entendido contra las draugas aumentó un 100%. Ahí podríamos llevarnos una espada de estas. O golpes críticos que apliquen sangrado. Eso es bastante bueno, ¿eh? Vea, la espada, tío. Venga. Nos ponemos una espada de dos manos. Y activo el frenesí sin querer. Vamos a limpiar este campamento también. A mí me gustaban las espadas dobles. Las espadas dobles me flipaban, tío. Así consigo algunas. ¿Hay campamento aquí? ¿Hay cofre que diga? Que no quiero martir... ¡Uh! La aguja de hueso de jabalí. 60% de daño. ¡Mamá! Ha aumentado a 47. ¡Guau! ¿Hay algún cofre aquí? No tiene pinta, ¿no? No, era un campamento pocho. Esto es una hoguera. Vale, vamos. Esta... Joder, está bajo tierra, tío. Pesadilla con los campamentos bajo tierra. Pues tiene que ser por aquí, ¿no? En algún lado. ¿Cómo se entra aquí, tío? ¡Ay, Dios mío! La puta entrada, ¿dónde cojones está, tío? Pesadilla con los campamentos bajo tierra, tío. No sé dónde es. ¿Por aquí? Ni puta idea de por dónde se entra. Literal, ¿eh? Ni puta idea de por dónde se entra. Yo pensé que era aquí. En fin. Está abajo. ¿No hay una entrada por aquí, en serio? En este campamento. Que sería como lo más lógico, ¿no? Que estuviese aquí. Parece eso, pero no se puede entrar. En fin. Pues nada. Pues si no puedo pillar ese cofre, creo que no puedo continuar con la misión, ¿o sí? Vale, vamos una... Aquí. Y lo vemos desde arriba. A ver si podemos verlo desde arriba. No veo la entrada. No, no veo la entrada. ¿Qué cojones, hermano? O sea, ¿de verdad? ¿Cómo se entra ahí? Pues creo... Creo que no puedo completar la quest. ¿A ver si pillando este? ¿Qué diferencia el daño, eh? ¿Qué diferencia el daño, tío? No. Creo que no puedo completar la quest, ¿eh? Cueco de reliquia, que está bastante bien. No puedo completar la quest. No puede ser. No puede ser, bajo ningún concepto. Tengo que abrir cuatro cofres purificados. Pero, ¿cómo cojones entro aquí? Es que tiene que ser aquí. Pues nada. Buen bug, la verdad. Buen bug, chicos. Pues no puedo continuar la quest, creo. No puedo abrir ese cofre purificado. Ah, pues muy bien. Pues muy bien, ¿no? Ay, tío. Qué juego, loco. Vale, he reiniciado la partida. Y hemos vuelto al punto donde estábamos antes. Básicamente. Me falta un único campamento que es este, ¿vale? Y luego activar fragmentos. Fuertos. Vale, otro reto. ¿Qué me das? Gracias, el colmillo de jabalí. Me flipa esto, tío. Tío, un 60% de daño. Fíjate lo que me aumenta. Es una locura eso. Eh, cofre. En algún lugar. Un tarro. Hueco de reliquia. No es malo esto, eh. Vale. Tengo que activar dos. Vale, tengo que pillar cinco fragmentos más. Donde hay una estatua de aquí. Uy, ¿de aquí? Ah, mira. Las estatuas que os decía. Que se activan con las llaves. Esta es una estatua... Creo que de dinero. A ver. Sí. Gastas una llave. Empiezas la partida siempre con dos llaves. Y te das 50 monedas de oro. Eso no estaba antes, eh. Dios, qué lejos está eso. Qué barbaridad, tío. Va para acá. Esto es un cofre de odio, ¿no? Que hace que en medio de la nada. Voy a activarlo. Los precios de los comerciantes han aumentado un 20%. Me da igual. No me da igual. Habrá que quitarlo en algún momento. Pero bueno. Dos de mana que me vienen muy, pero que muy bien. Necesito un arma nueva, eh. Buenas hostias, eh. Es que el colmillo de jabalí pega muchísimo, loco. ¿Esto es un troll muerto? Armadura. Un hacha, tío. Ofuscadora Sveid. Los ataques contra enemigos aturdidos tienen un 1% de probabilidad de por cada 40 monedas de infligir un efecto de estado al azar. Joder, no es mala. Pega 45. Me la va a llevar. ¿Qué me das? Voy a hacer armadura 3. 75 monedas. Tomas 3 cartas tú más y escoges una para añadir... Nah, voy a caerme las monedas. Vale, necesito dos fragmentos más. Tres fragmentos más, perdón. Aquí. Buenas tardes. Esto es una tumba. Esto es una tumba. Supuestamente aquí murió un player, ¿vale? Tú la reclamas y te da algo. No me gusta nada lo que me estás dando. Mi carga de concentración. Pero bueno, puedo hacer esto, descartarla. Y me da daño. Qué poco de año me ha dado. 34. Me ha dado uno de daño. No voy a abrir el cofre de odio. De hecho, tenemos nivel de odio 2, imagino. Ah, no, no, no. Bueno. Ahí hay algo. Vamos a limpiar esto. Ok. ¿Qué es lo último que me dais? Los precios se reducen un 25. Los ataques contra un enemigo que sufre algún efecto de estado tendrán un... Aumento de 75 de carga de concentración. Un hacha de... 56 de daño. ¿Sabes lo que te digo? Voy a quedarme esta. Voy a descartar esta. Dos puntitos de daño. Está bien. Y esto es otra de dinero, ¿no? Ah, dos de maná. Joder, pues ni tan mal dos de maná. Puedo equiparme esto. A ver. Hacha de dos manos. ¿Cuán buena será? Ya veremos, ¿no? Vale. Ahora podemos hacer una cosa. Podemos hacer la misión secundaria. Que la misión secundaria nos da. Dinero. Y creo que una llave. Lo cual no estaría para nada mal. O podemos ir directamente al boss. Yo voy a hacer la secundaria. Que es ese punto verde, ¿vale? El punto verde es la misión secundaria. Te da 100 de oro. Y una llave. Si no me equivoco. La verdad que bastante bien, tío. Todos los cambios que han puesto en el juego. Bastante bien. Lo irán mejorando sobre todo con el tiempo. Esto es un monstruo. Vale. La mano en la sombra. Vale. Hagamos una cosa primero. Ese es el herrero. Ese te vende cosas. Vale. Es una misión más difícil que mi nivel actual. Porque está como en naranja, ¿veis? A ver. Tengo que pegar unas hostias. Pero con eso está... Uy, esto es manada, dámelo. Aunque me dé odio, me da igual. Buah, me ha quitado 50 monedas al abrirla. Pues vámonos. Misión completada, ¿no? Y vamos al puto boss, para que lo veáis. Si yo ahora activo el objeto que tengo disponible, me va a aumentar el daño y la vida del boss. Porque tengo un punto de odio bloqueado. ¿Veis abajo a la derecha como hay un candado? Ese candado, si tú lo activas ahora... Es una mecánica que tiene el juego para que no farmees y farmees y farmees. ¿Sabes? Entonces, cuantos más candados de esos actives, más aumenta la vida y el daño del boss de la zona. Un 10%, creo. Vale, la llave. De hecho, esta llave, en ese altar del cuervo, te da lo de quitarte perjuicios. ¿Veis? Se restaura la armadura y el daño de las armas. Lo que estén corroídas. Lo que nos aplicaron a las armaduras. Lo del precio de los comerciantes, restaurarlo. O nivel de odio del mundo, que ahora mismo lo tengo en cero porque no he abierto nada con candado. Voy a pillar esto, ¿no? Porque se me había roto la armadura. Sí. Vale, y tenemos 175 dineros. 175 dineros, lo que haremos es un hueco de reliquia, ¿vale? Tenemos, vale, 5. Aquí podríamos curarlos. Y solo por curiosidad, a ver qué vende el herrero. Por curiosidad, nada más. Pocho todo, ¿eh? Muchísimo. Vaya, al boss. Para allá. Esos ases rojos, los ases de luz rojos, es donde están los bosses. Así que creo que no puedes entrar hasta que completes la misión. De los fragmentos y de los cofres purificados. Y esto, ahora mismo en el que estamos, estamos, digamos, en el tier 1, ¿entendéis? Este concepto de, este concepto no, este momento de las quests, del boss y demás. Esto es el boss de tier 1. Es la primera región, digámoslo de esta manera. Región. Ahora, cuando matemos a este boss, nos van a devolver al principio, a la torre del principio. Elegiremos un camino nuevo. Mantendremos todo lo que tenemos, armas y demás. E iremos a una región nueva que estará potenciada, ¿vale? Porque será tier 2 ahora. Y el boss será más difícil, los enemigos serán más difíciles, el loot será mejor, etcétera, etcétera, ¿vale? Este, este para mí es el boss más complicado. ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? Tirando de la cadena, tío. Es que tiene un set de ataque muy rápido. Este tío. Joder. Es ridículo. Vale, pero estás muerto ya. Crack. Va, palízateme, tío. Vale, ese es el primer boss. Es el más sencillo. Hace poco daño, tú le pegas bastante porque tiene poca vida. Y a partir de aquí ya todo aumenta un montón. Doblas con este tío. Este tío te devuelve al principio. Te desbloquea el odio que tienes acumulado. Vale, te lo reduce. Para que puedas volver a acumular. Y ahora tienes que elegir un camino nuevo, ¿vale? El camino de fuego ya está hecho. Que creo que era este. Y tienes que hacer o este, o este. Y cuando vayas haciendo nuevos, desbloqueas más puertas, ¿vale? Yo ahora mismo tengo cuatro caminos desbloqueados. El que acabamos de hacer. Este, este, la luna, la montaña. Y esto que no sé, magia, supongo. O sea, aquí eliges una región nueva. Donde vamos, por ejemplo, la luna. ¿Vale? Y lo mismo, otra vez. La lágrima de odio, que es el trozo de piedra que te da maná. Misión secundaria, los cofres, los fragmentos. Y se repite todo de nuevo. Y cuando lo hagas todo otra vez, vas al boss de la montaña. Que el boss de la montaña será como el que acabamos de hacer. Pero con un moveset diferente. ¿Vale? Entonces, lo mismo. Aquí puedes acumular cosas. Daño de arma, un arma mejor. Hacerte más fuerte cada vez. Para que los bosses, pues, no te destruyan. ¿Me entendéis? Lo único malo que tiene el juego es muy repetitivo. El concepto es igual en cada run. Lo único que cambia es el arma que consigues. Y algún beneficio nuevo. Poco más. Porque los enemigos son los mismos todo el rato. Incluso los campamentos son los mismos todo el rato. Creo que no cambia nada. Los bosses son los mismos. El mundo está muy desaprovechado. Porque está muy vacío. Es muy grande y bonito. Pero está terriblemente vacío. Pero bueno, en general. Han metido buenos cambios. El árbol de habilidades está muy bien. Los altares están muy bien. Se siente mucho más fluido. Los cambios de mejora de vida son muy buenos. En fin. Es un juego que le siguen dando mimo. Le siguen dando cariño. A pesar de las críticas de la gente. Que bueno, algunas son justificadas. Pero bueno, es un buen juego. Chicos. Hasta aquí la promo de hoy. Esto es Raven Bound. Tenéis un enlace en la descripción si queréis probarlo. Está a un 20% de descuento. Y poquito más. Dejad tu paso de like. Y nos vemos, ¿vale? Chao. Y nos vemos, ¿vale? Y nos vemos, ¿vale? Y nos vemos, ¿vale? Y nos vemos, ¿vale? Y nos vemos, ¿vale?